¿Puedo poner música? Cuando me levanto me pregunto ¿Y hoy qué hago? Pinto, dibujo Tal vez si yo tuviese un taller Fuera de casa Tendría la rutina como quien va a la oficina Muchas veces Tengo ganas de escribir cosas que pienso Un diálogo con la pintura Y entonces en ese momento Me llaman alguien por teléfono Me habla de tal cosa Y no hago ninguna de esas cosas sino que salí El ritmo ordenado No es algo que yo conozca En mi vida he podido hacer un cuadro De un solo saque Me dura bastante tiempo Hacer un cuadro Orden, desorden El caos no tiene contrario El caos es la vida La vida que va funcionando continuamente Es un orden no fijo Pero hay que entenderse con el caos Hay que asumirlo al caos Pero si todo está mutando permanentemente Yo a veces pienso que la evolución de un artista Es más o menos esto Uno cuando es joven Sube a un tren Pero el tren se mueve A lo largo de mi vida me doy cuenta Y mirando la pintura de mucha gente Que el tren en realidad No va en línea recta Sino que va volviendo Sin uno darse cuenta Al punto de partida Y en parte En parte me está sucediendo ahora Con esto Porque esto es más bien Un mecanismo de comienzo Pero uno vuelve de otra manera Yo creo que un artista se va haciendo a sí mismo la obra Pero la obra no es cada cuadro La obra es todo Es el viaje Yo no creo mucho en la inspiración A veces uno puede tener idea Además un pintor surrealista Decía yo no creo en la inspiración Yo no creo más en el trabajo Él hablaba de estado de trabajo Y el estado de trabajo es la musa No existe Es decir No existe Me paseo y me viene la inspiración Eso no Eso le puede pasar A un poeta O a un músico Tal vez Porque la tienen acá dentro Lo que sí creo Que uno va haciendo con su obra Y entonces es como Como se ve en el espejo Lo que pasa es que uno En una época se ve más joven Y en otra época se ve más viejo Una obra Cuando está terminada Es como un hijo que se va de tu casa A veces me duele que se vayan Y hay cuadros que yo no tengo ganas de vender Y hay otros que vendo Pero con Pidiéndole manda carta Es decir Que tenga noticias de él Cuando me bautizaron Me pusieron Luis Felipe Noé Pero me gusta Yuyo que me llamen Desde chiquito me llamaban Yuyo Y me identifico con eso Yo no me siento un artista importante Yo me siento Lo que yo me siento es Es un tipo que Que trata de entenderse con el mundo Que se le escapa por todo lado La vida